Fue proclamado sucesor a título de rey el príncipe don Juan Carlos de Borbón, con lo que queda atado y bien atado el futuro de nuestra patria. El mandato de Franco, uno de los más brillantes periodos de la historia de España. Tuve la honra de ser su colaborador inmediato como ministro. Es que el gobierno está detrás, como se dice, del galo. Los pasos que está dando el nuevo gobierno español en el ámbito de las reformas y de la consolidación fiscal son muy positivos. Gracias por ver el video.